Ese vacío, vacío, lo llenará mi Señor. Mi Señor, con la mente de tu Padre, llena de estos vacíos, que llenan en nuestros corazones. Mi Señor, con la mente de tu Padre, llenarme 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 tu Padre. Mi Señor, con la mente de tu Padre, llenarme tu Padre, llenarme tu Padre, llenarme tu Padre. Ese vacío, vacío, lo llenará Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenará Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenará Jesucristo. Y ese vacío, vacío, lo llenará Jesucristo. O llenará Jesucristo. O sea, como ustedes quieran. Y Fíjate, vacío, 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 vacío. Y si tú quieres, diré a esa patria, diré a Jesús que te concederá. Y si tú quieres, diré a Jesús que te concederá. Y si tú quieres, diré a esa patria, diré a Jesús que te concederá. Y si tú quieres, diré a esa patria, diré a Jesús que te concederá. ¡Vamos! Y si tú quieres, diré a Jesús que te concederá. Y si tú quieres, diré a esa patria, diré a Jesús que te concederá. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y esta vida, tu tinta riqueza, señalé en la gloria, tengo una mansión. Con la alma perdida, en la pobreza, en mi Jesucristo, tu compasión. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, un medio hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, un medio hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, un medio hogar. 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 Más allá del sol. Yo tengo un hogar, un medio hogar. 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 Yo cago un sol. ¡Ay, pero volvió! 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 Correcto, correcto. 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 En estos momentos el cuerpo del señor Don Mariano Santos Canales se dirige a la ciudad de Pasaquina. Correcto, correcto. Correcto, correcto. Correcto, correcto. Correcto, correcto. Correcto. Correcto, correcto. Correcto, correcto. Correcto. Correcto, correcto. Correcto. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video En estos momentos el cuerpo de don Mariano Santos Canales se dirige a la ciudad de Pasaquina donde se oficiará una misa de cuerpo presente y luego partiremos al cementerio general de la ciudad de Pasaquina y luego partiremos al cementerio general Gracias por ver el video. 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 Gracias. por ver el video. Gracias. por ver el video. Póngalo allí. 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 Póngalo allí.